¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 184 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí chicos, en este episodio finalmente terminamos la batalla de Hakari contra Charts de los dominios complicados y pasamos con una batalla que honestamente no quería ver, ya que es la de Panda contra Kashimo. No quería que estos dos se encontraran debido a que cede la peligrosidad de Kashimo y no quería que se ensañara con el pobre de Panda. Lamentablemente las cosas salieron tal cual como todos creíamos que pasaría y estamos demasiado cerca de ver la muerte de Panda. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 184 de Jujutsu Kaisen está titulado Colonia de Tokio 2 parte 4. Y justo como lo comenté dejamos la pelea de Hakari contra Charts, supongo que porque ya está definida, es decir con una victoria de Hakari, para ahora pasar con Panda el cual se encuentra sobre unos contenedores diciendo que en este momento simplemente debe ser un oso de peluche. Ya que al parecer ha detectado un intenso olor a sangre, por lo que menciona que como mínimo debe haber 3 personas desmembradas a su alrededor. Dando sin lugar a dudas un escenario terriblemente perturbador. Además de todo esto Panda nos menciona que el asesino tiene una capacidad impresionante para ocultar su presencia, por lo que ni siquiera con su olfato puede detectarlo, lo cual claramente simboliza que este enemigo es altamente peligroso. Además de declarar que es un experto que puede esconder su energía maldita a voluntad, obviamente alguien de alto calibre. En este punto Panda nos recuerda que su misión solo era encontrar a Ángel y negociar, él más que nada tenía planeado dejarle las batallas principales a Hakari, ya que se supone que esa era la razón por la cual iban en equipo. Lamentablemente como sabemos a la hora de entrar a las colonias ellos son separados al igual que ocurrió con Itadori y Megumi, por lo que si actualmente Panda se encuentra solo. Es en ese momento donde Panda dice que tiene que escapar de ese lugar lo más rápido posible y obviamente sin ser visto. Además de mencionar que por ahora solo debe ser un lindo oso de peluche y portarse muy bien. La verdad esto me recuerda a las frases de pingüinos de Madagascar, es decir, bonitos y gorditos chicos, bonitos y gorditos. Pero bueno, finalmente ante este terrible escenario Panda toma valor y decide bajar de los contenedores. Lamentablemente la suerte de Panda es una porquería ya que justamente cuando baja se encuentra con Kashimo. En serio este es el peor escenario posible, no lo puedo creer. Obviamente Kashimo se percata de la presencia de una enorme Panda junto a él preguntándose si se habrá escapado del zoológico. En un principio Panda trata de fingir que es un Panda común y corriente, pero Kashimo rápidamente comienza a sospechar preguntándole a Kogane si ese es un jugador. A lo que Kogane responde rápidamente que así es. En ese momento observamos la tremenda velocidad de Kashimo ya que apenas y Kogane termina la frase este ya está golpeando al pobre de Panda y lo destroza totalmente en un ataque brutal. Siendo que el propio Panda reconoce que su velocidad y fuerza son extraordinarios. Pero por si este golpe fuera poco, rápidamente con el tubo que traía Kashimo en sus manos lanza a Panda contra esos contenedores. Demostrando que tiene una capacidad realmente exorbitante. Además Panda también en este punto nos explica algo más acerca de Kashimo ya que dice que su energía maldita es como la de Fushiguro. Ya que tiene propiedades eléctricas, por lo que su cuerpo está totalmente electrificado. Así es, continuamos viendo que Hege hace homenajes a Togashi. En el capítulo pasado con la tremenda explicación del dominio de Hakari y en este capítulo haciendo una referencia directa a la técnica de Killua. La verdad es que sin lugar a dudas me encanta este tipo de técnicas eléctricas, porque en serio los personajes son completamente rotos. El único problema claramente es que están usando este poder en contra del pobre de Panda. Nuestro guerrero dragón está sufriendo mucho. Y bueno, obviamente después de que Panda recibe daños tan masivos, decide utilizar su segundo núcleo. Ya que dice que no hay otra forma de defenderse debido a las cualidades que tiene su rival. Es en ese momento donde Panda dice que ahora es su turno de contraatacar lanzando el ataque de ritmo de tambor. Con el cual a través de las ondas de choque puede generar un daño interno a su rival. Lo que sorprende en primera instancia a Kashimo haciendo que sonría y decir que ese ataque no está nada mal. Aunque obviamente Panda se está enfrentando a un enemigo extremadamente poderoso. Por lo que con el mismo ataque que Panda había realizado, ahora Kashimo le arranca uno de sus brazos. Diciendo que a pesar de su fuerza esto no lo sorprende para nada, ya que es demasiado ordinario. A pesar de la terrible situación Panda no se rinde y continúa atacando al poderoso Kashimo. Pero a pesar de las intenciones de Panda observamos que la diferencia de poderes es abismal. Ya que Kashimo continúa golpeando sin cesar a Panda en un escenario realmente terrible. De esta manera observamos a Panda completamente derrotado. Mientras Kashimo le dice que es demasiado débil. A lo que ahora si Kashimo decide preguntar acerca de su cuna el cual es su verdadero objetivo. Pero Panda rápidamente se da cuenta de que este tipo podría significar muchísimos problemas para Itadori. Por lo que decide que no hablará al respecto. Diciendo que no tiene idea de lo que habla. Esta respuesta hace que Kashimo se dé cuenta que Panda está mintiendo. A lo que le dice que hable ahora o si no no tendrá piedad con él. Es en ese momento que a pesar de la situación en la que Panda se encuentra. Simplemente dice que su tío se llama Sukuna. Obviamente esto molesta muchísimo a Kashimo el cual está determinado a acabar con Panda. Pero en ese momento observamos que Panda aún no se rinde. Ya que todavía le queda un as bajo la manga. Diciendo que realmente es Kashimo el que lo está subestimando. Y su hermana mayor es una chica muy tímida. Es tan tímida que mataría a cualquiera que la mira a los ojos. Demostrándonos la tercera forma de Panda. La cual al parecer tiene una especie de forma de rinoceronte. Pero a pesar de esta transformación de Panda. Kashimo demuestra que es un personaje completamente roto. Y se encuentra en una liga diferente a la de Panda. Ya que se nos revela que al parecer gracias a su técnica maldita de electricidad. Kashimo puede separar la carga positiva de la negativa. Esto le permite transferir la carga positiva a sus adversarios cuando ataca. Mientras que la negativa se acumula en su cuerpo y se descarga hacia el piso. Con el objetivo de dirigir la descarga a su oponente. Por lo que este ataque no necesita una expansión de dominio para asegurar su golpe. Por el contrario se manifiesta como un rayo que golpea la tierra. Básicamente como se menciona aquí. Kashimo tiene la capacidad de separar las cargas positivas y negativas. Como sabemos que estas dos cargas se atraen. Mientras que el oponente tiene la carga positiva. Cuando Kashimo libera la negativa. Este siempre va a acertar su golpe hacia el rival. Por lo que si la técnica de Kashimo es una verdadera locura. Además de que observamos que tiene una potencia tremenda. Ya que a pesar de esta nueva forma de Panda. Es destruido completamente de un solo golpe. De esta manera regresamos con Kashimo. El cual bastante serio pregunta una vez más. ¿Dónde está su cuna? Dejándonos con la frase de Kashimo despierta después de 400 años. Y busca a su cuna. Su instinto de pelea sigue intacto. Y bueno que les puedo decir. Esta presentación por parte de Kashimo. Ha sido totalmente tremenda. Sin lugar a dudas. Este personaje está completamente roto. Tal como podríamos haberlo esperado. Y ya veremos quién es el valiente que se atreve a enfrentarlo. Obviamente sabíamos que el rival predestinado para este tipo. Tenía que haber sido Hakari. Pero actualmente no estoy seguro de que Hakari logre llegar a tiempo a enfrentarlo. A menos de que se encuentren en lugares cercanos. Creo que es una batalla que sí o sí quiero ver. Y honestamente qué manera de presentar a Kashimo. Con una técnica simple. Yo creo que después de ver la técnica de Hakari. Sobre calentar nuestro cerebro. Ahora regresamos con una técnica mucho más simple. Que básicamente es electricidad. Pero no por ser simple. Deja de ser extremadamente poderosa. Obviamente también creo que la simplicidad de esta técnica va conectada a que Kashimo es un hechicero antiguo. Por lo que se nos había dicho que este tipo de técnicas no eran tan complejas. Aunque sí son extremadamente poderosas. Como vimos Kashimo tiene la capacidad de asegurar un golpe sin necesidad de usar su dominio. Entonces qué es lo que ocurrirá si Kashimo realmente usa su dominio. Será una muerte segura. Pero bueno ya me muero de ganas de ver el próximo episodio. Ya que se ha quedado tremendo. La pregunta que todos deseamos responder. Es si realmente Panda ha muerto en esta batalla. Honestamente la suerte de Panda ha sido muy mínima. Le tocó contra un rival extremadamente poderoso. Así que a pesar de que me gustaría que Panda demuestre algo de poder. O tal vez su tercera forma tenga alguna cualidad que desconocemos. Dudo mucho que pueda hacerle frente a Kashimo. Y si es que nadie llega en este preciso momento. Yo creo que este es el final de Panda. Como dije veo muy poco probable que Hakari llegue a esta batalla a tiempo. Aún así posiblemente si llegue para ver el cuerpo destrozado de su compañero. Y de esta manera pelear con Kashimo. Honestamente en un solo capítulo. Kashimo ha sido capaz de demostrar su enorme poder. Por lo que sí quiero ver ya una batalla de este contra Hakari. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios. Qué les ha parecido este capítulo. Qué opinan de Kashimo. Y cuál será la razón por la que busca su cuna. ¿Realmente quiere enfrentarlo? ¿O será una especie de aliado? Déjenme su opinión en los comentarios. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Rocha. Emanuel Castro. Paulo X29. Ernesto Albornoz. Alex Gamer. Armos. Rodrigo García. Alestad Almora. Roberto Pedrero. Fanny Morales. J. Daniel Alvarado. Soules. Y Bárbara Ninao. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!